Dime si no soy yo Dime quien es el hombre que te quema a fuego lento Que te acaricia como el viento El que recorre tus pies como eso era el amanecer Y que dibuja tu figura mami tu subicel Llega los weas como un pecer de tu chico de tu cintura No cabe duda que yo soy tu hombre mujer Dime con quien tu has ido hasta la luna Y te has hecho vivir una a la otra aventura ya Dime con quien que no me quema duda Dime con quien pequeña procesura ya Dime con quien que no me quema duda Yo quiero estar contigo pa' vivir una aventura Hey Avanesua mami Hey Dime con quien pa' Dime si no soy yo Es que te poniaste a temblar Dime si no soy yo Tu hombre es el soy yo Dime si no soy yo Dime si no soy yo El que te poniaste a temblar Dime si no soy yo El dueño de tu corazón Soy yo El dueño de tus sentimientos El que te quema a fuego lento Aquel que no te olvidarás Aquel que no te olvidarás Porque mi amor jamás te faltará Soy yo El sueño que siempre anhelaste El hombre que tanto buscaste Soy yo Soy yo Soy yo Quiero jalaste el pelo a mi modelo Me suelo con tan hielo Quiero melo de canela piel morena Y suerte su cabellera con su puente de fiela Pero no me ataca Y mi que papo se destaca Y lo ataca como si fuera contigo Así que a mi papi te lo reviento Hey Lento Hazmelo lento Pa' acariciarte donde no te fluye el pito Dime si no soy yo El que te poniaste a temblar Dime si no soy yo Tu hombre se soy yo Dime si no soy yo El que te poniaste a temblar Dime si no soy yo El dueño de tu corazón Soy yo El dueño de tus sentimientos El que te quema a fuego lento A ti no te olvidarás Porque el amor jamás te faltará Soy yo El sueño que siempre me laste El hombre que tanto buscaste Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Dime si soy yo El que te vuelve loca Dime si soy yo El que siempre te provoca Dime si soy yo Soy yo tu tentación Dime si soy yo El dueño de tu corazón Dime si soy yo El que te vuelve loca Dime si soy yo El que te besa en la boca Dime si soy yo Soy yo tu tentación Dime si soy yo Dime si no soy yo El que te poniaste a temblar Dime si no soy yo Tu hombre se soy yo Dime si no soy yo El que te poniaste a temblar Dime si no soy yo El dueño de tu corazón Así es mi gente Guste la que le guste Y pese la que le pese Soy uno de los buen decidos del peguero